Con las diversas presentaciones que vamos a tener, les contamos que vamos a dividir la conferencia en dos partes. Primero vamos a hacer la presentación de nuestra gerente general y luego de nuestro nuevo estratega. En la mesa principal le damos la bienvenida a Adrián Parquero, que es presidente de la Asociación del Municipal Grecia, y a Peggy Quillén, que es la gerente general. Antes de empezar, les doy una pequeña reseña sobre Peggy. Ella cuenta con más de 14 años en el fútbol nacional. Durante 10 años trabajó para la Liga Deportiva de la Juvencia como encargada de proveeduría y eventos, donde cumplió funciones de la organización deportiva, asambleas, conferencias de prensa, relaciones con instituciones, logística de partidos y seguridad en general. Recientemente se desempeñó como periodista en relación a esta pública de la Federación Costalicense de Fútbol, coordinando la imagen corporativa de responsabilidad social y la cobertura de las diferentes elecciones. Entonces, le damos la palabra a nuestro presidente de la Asociación Municipal Grecia, Adrián Parquero. Muy buenas tardes, un agradecimiento por la asistencia y presencia a esta actividad del Municipal Grecia y de Fuerza Griega. La actividad de hoy consiste en la presentación, como lo decía la compañera anteriormente, de la nueva gerente de Fuerza Griega en coordinación con el Municipal Grecia. Ya ella indicó a algunos anteestados de la compañera y de parte del Municipal Grecia. Queremos informarle que esto es un cambio integral y darle la más calurosa bienvenida a Peggy y decirle que esta es su casa también, Peggy. Bienvenida a Grecia. Muchas gracias, muchas gracias, don Adrián. A continuación, las palabras de nuestra gerente general, Peggy Guillén. Así es, como lo decía don Adrián, hoy de ayer me sumé a esta nueva casa en el Municipal Grecia. En el área profesional, para mí es un reto mucho más grande llegar a aportar el conocimiento adquirido a través de los 14 años de experiencia en que he trabajado en el fútbol en diferentes áreas. Y de mi parte, vamos a implementar un proyecto muy bonito en el área administrativa que evolucie también las diferentes áreas. Vamos a trabajar un plan estratégico que abarque áreas como deportivo, comunicación, administración, comercial y además unir nuevamente al funcionado, los colores viejos. Muchas gracias a Peggy Guillén. Le deseamos los mejores éxitos en esta nueva gestión por parte del Municipal Grecia. Dicha contratación va de la mano con un plan estratégico que se estará implementando a partir del próximo año, 2020, que incluye áreas como la deportiva, la administrativa, comercial, comunicación y la responsabilidad social. Además, en los próximos días estaremos lanzando una campaña de identidad que pretende atraer al aficionado nuevamente hacia nuestro club. Don Adrián, le invitamos para que tome asiento. A continuación, le vamos a dar la bienvenida a nuestro gerente deportivo, Fernando Paniagua, y a nuestro nuevo estratega, don Fernando Palomeque. Gracias. 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 Le damos la bienvenida a Fernando Paniagua, gerente deportivo, y a nuestro nuevo estratega, Fernando Palomeque. Fernando tiene amplia experiencia como futbolista y entrenador, además cuenta con varios años dirigiendo conjuntos en nuestro país. Dentro de ellos sobresale y estuvo al mando de la Asociación Deportiva Carmelita, Gitanas Bercoba, Belén Fútbol Club y Punta Arenas. En el ámbito internacional también formó parte de equipos como Atlético Celaya, Club Puebla, Estudiantes de Altamira, Juárez de Tuxo, entre otros. Vamos a proceder con la firma del contrato, don Fernando Palomeque estará durante seis meses con opción de renovar, además le vamos a hacer también entrega oficial de la jacket del equipo. Le damos la bienvenida a Fernando Palomeque. Procedemos con la firma. Le damos la firma. Entregamos también de manera oficial las llaves de la Municipal Grecia. Los invitamos a tomar asiento. Gracias. Ahora sí, los invitamos a tomar asiento. Les damos la palabra a nuestro gerente ejecutivo, Fernando Pariama. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a la presentación de Fernando y de Peggy. Como lo dijo Adrián, la idea es hacer una estructuración de su organigrama, Peggy como gerente general. Y con Fernando, posterior al finalizar el turno anterior, hicimos el análisis respectivo, ahora la parte deportiva, como se hace de ese mes a ese mes, de la salida de varios jugadores. También del anterior entrenador. Y pues entre todas las opciones que tuvimos, Fernando por la experiencia que tiene en el fútbol nacional, por conocer el medio. Él siempre ha sido una opción para el municipio de Grecia, para el que lleve este cargo. Gracias a Dios ahora en la tercera, como se dice, es la vencida y lo pudimos llevar a un acuerdo beneficioso para las partes. Y él cuenta con todo nuestro apoyo, desde la parte administrativa, desde la parte deportiva y comercial, para que nos saquen como hay posición en la que nos encontramos actualmente. Y somos conscientes y creemos en el trabajo de él y su cuerpo técnico de que no solo vamos a salir de ahí, sino también que vamos a hacer un gran torneo y estaremos en proceso de clasificación de ese campeonato. Así que, sin más, los dejo con Fernando y bienvenido. Gracias. Gracias a don Fernando, nuestro técnico, y a don Fernando también nuestro gerente deportivo. Vamos a hacer por finalizado la conferencia de prensa. Procedemos para quienes vayan a realizar consultas. Buenas tardes, Rodolfo Bolaños de Periódico Mi Tierra. Don Fernando, bueno, usted llega a un equipo que está en una posición muy incómoda y prácticamente tiene alrededor de seis semanas para volver a armar a un equipo prácticamente nuevo. ¿Cómo han sentido estos refuerzos que han llegado al municipal de Grecia, muchos provenientes del herediano? Sí, mira, todavía no estamos al 100% y tuvimos una práctica. Hay jugadores que se van integrando recientemente y aparte que van a llegar otros, ¿verdad? Entonces, la verdad que todavía vamos en ese camino de armar el equipo, pero me voy sintiendo satisfecho por la calidad de los jugadores que voy viendo en este inicio. Los jugadores se darán a conocer en las próximas horas. ¿Qué tal, Kiki? Profe, mucho gusto. Enrique Arias de Noticias Occidente, Canal Super 5. Sé que la respuesta más fácil sería decir, pues ganar, pero quisiera una respuesta un poco más construida desde su conocimiento del fútbol. ¿Qué tipo de municipal Grecia veremos y por dónde cree usted que pasa el secreto, conociendo usted el medio nacional, para ubicarse siempre, por lo menos entre los primeros cinco, ojalá cuatro, del troneo? Sí, mira, bien lo has dicho. O sea, no más fácil es decir ganar, pero trabajar y elaborar. Yo, en este tiempo que he estado platicando con Fernando, durante mi estancia en Costa Rica, he tenido tres conversaciones con él para tratar de llegar al equipo. Y en eso hemos platicado, sobre lo que yo pretendo como equipo para poder, en primera instancia, el equipo no estaba en esta situación. En una segunda instancia estaba a la mitad, y en esta tercera instancia estaba en la parte baja. Pero sigue siendo la misma idea lo que yo pretendo. O sea, obviamente, todos hablamos y es muy bonito siempre hablar del verso de correr, luchar, pelear y todo. Yo necesito un equipo, primeramente serio. Primeramente serio, un equipo que se sepa defender, un equipo que sepa tener la posición de la pelota para atacar al rival. Y siempre trabajar en esas reconversiones, de defensa-ataque, ataque-defensa, que un equipo intenso, porque así es como me gusta, así es como yo trabajo. Yo creo que uno de los puntos que platicamos Fernando y yo en el tema de mi trabajo y que comenzó es el trato del balón. Tenerlo para tener más oportunidades de llegar al arco rival, pero sí con una intensidad para recuperar también la pelota en caso de que se pierda la pelota. Entonces, es como todo. Esto es una competencia y hay que ganar, hay que ganar. O sea, solamente, muchos a veces me critican porque yo digo, quiero ser campeón. Yo sí quiero ser campeón y vengo a luchar para ser campeón. Y a veces mucha gente lo ve como una mera cosa cuestión política y para mí no es así. Si yo no ofrezco a una institución trabajo, si no ofrezco buenas cosas, pues no puedo estar acá. Entonces, nosotros sabemos lo difícil y complicado que es un torneo. Yo vengo de muchos torneos complicados, pero sé que he salido avante con eso. Y entonces, qué lindo es cuando uno viene por capacidad a un club, ¿no? Saludos, don Fernando. Wendry Ramírez de MarioSegura.com. Me gustaría saber qué tipo de camerino se encontró, los recuerdos que vienen de Herediano. Y para usted, ¿qué significa volver a la máxima categoría y luego un paso por la Liga de Ascenso? Sí, mira, el camerino, excelente. Es lo bueno de ya estar, de saber, de que te conozcan. Entonces, obviamente hay jugadores que ya han estado por ahí conmigo, hay jugadores que me conocen, de los comentarios, de mi persona, y me encontré un camerino muy sano, muy bueno. Yo creo que mi persona es un secreto a vos, porque hay mucha gente que sin trabajar conmigo me conoce y sabe de forma de trabajar y cómo soy yo dentro de ello. Entonces, regresar a Primera División para mí es algo muy lindo porque es el reflejo de mi trabajo. Yo creo que a veces el tema de llegar a Primera División y cómo llegar las formas cuentan mucho. Y yo como entrenador he recibido muchísimas oportunidades para estar en Primera División. Ya es así, por eso agradezco a Carmelita que me haya dado la oportunidad, al señor Artavia que me haya dado la oportunidad de poder salir y llegar a Grecia. Entonces, eso es lo lindo, ¿verdad? Llegar a un equipo que ha sido protagonista en su primer torneo de acceso. Yo estaba acá en el país, lo vi jugar, lo vi crecer, y siempre la intención de venir acá me ha llamado mucho la atención. Entonces, hoy se concreta, entonces hay que aprovechar esa oportunidad de trabajo. Buenas tardes, don Fernando, Javier Valdenomar, de 16 Deportes, de Rade 16, de Arca de Grecia. Quisiera preguntarle, ¿a qué aspira el equipo en este torneo? Este equipo, vuelvo y repito, nosotros hemos trabajado en la mesa, Ben y Fernando, para el objetivo de este equipo. El equipo, obviamente, reclamero que está buscando es tener una linda presentación ante nuestra afición, ante la gente, ante la comunidad de Grecia, que sea un equipo que se vea en todos lados, ¿verdad? Que mi presencia dentro de Grecia sea común, que la gente nos vea, que vea al cuerpo técnico acá, que estamos integrados. Entonces, buscamos todo desde la base de la cual se me trajo, que es el fútbol, hasta la presentación misma del equipo, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Pues apuntar hacia arriba, que eso es lo más importante, lo que llama la atención, y por lo que la gente está muy molestando. Gracias. ¿De qué nos hace un segundo, profe? ¿Qué tal, Maynor? Y a todos los televidentes de Noticias Repertor, un gusto estar acá, junto al nuevo técnico, en conferencia de prensa del Municipal Grecia, junto a Fernando Paniapa, también gerente deportivo, para que nos hablen de este nuevo reto. Don Fernando, ¿un nuevo reto? ¿Cómo lo asumen, teniendo en cuenta la situación complicada que tiene Grecia? Bienvenido a Noticias Repertor. Muchísimas gracias. Bueno, lo asumo de la misma manera en la que platicamos, con la responsabilidad de sacar el equipo adelante, tratando de tener una mística diferente a la que se vio el torneo pasado. No quiero decir que de todos se haya hecho las cosas mal, pero se está en una situación y en una posición incómoda, entonces hay que salir y tratar de ir hacia adelante para estar en una mejor posición dentro de la tabla. Y a Fernando Paniagua, la situación de los refuerzos, ¿cuándo se podrán conocer y todo el plantel completo? ¿Cuándo ya podrá trabajar con Fernando? Muy buenas tardes. Si me permite, en los próximos días estaremos informando de los refuerzos que estarán siendo confirmados para este torneo. De momento, nosotros muy contentos con la llegada de Fernando. En anteriores ocasiones hemos tenido la oportunidad de conversar, de intentar traerlo a la institución. Es una persona de experiencia, conoce el medio nacional y siento que hemos hecho la mejor ilusión posible para este torneo. Perfecto. Compañeros, esa es la información. Nuevo técnico para el Municipal de Grecia, don Fernando Palomeque, que ya entra en labores para lo que será el próximo torneo de clausura 2020. Hasta acá la información deportiva. En el segundo bloque tendremos más detalles de esta nueva contratación. Fernando Palomeque, técnico de Grecia. Ustedes continúan con más. Luis, José Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio Barrantes, de Periódico de Quintierra. Buenas tardes. Ustedes saben que los técnicos viven de resultados. En cierta forma, cuando el equipo, ¿cómo decirle a la gente? Cuando el equipo no juega bien, pero obtiene el resultado. Usted sabe que todo el mundo dice, juguemos, juguemos bonito, juguemos bonito, pero si no se dan los resultados. No, no, no. Esto tiene que haber un equilibrio. Así como en el mismo planteamiento defensivo, tanto ofensivo, nosotros sabemos lo que nos estamos jugando primero y hacia dónde apuntamos a este torneo. Entonces, a nosotros, obviamente que nosotros estamos pensando en jugar bien al fútbol. Jugar bien al fútbol y después proponer hacia frente y a pegar hacia frente. Pero eso no quiere decir que nosotros en algún momento no vamos a entender nuestro arco como gatos panza arriba. Entonces, hay que meterle y trabajar y luchar por nuestro objetivo primordial, que es tener al equipo Grecia en los primeros lugares. ¿Alguna otra? ¿Quiénes lo acompañan? ¿El cuerpo tengo? Pablo Rodríguez, que es el de Carranza, vienen conmigo, se integran. Otro, que es el preparador físico. Y bueno, la demás plantilla estaba ahí integrada. ¿Listos? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Vamos a abrir también un espacio para los medios que ya me solicitaron que quieren una entrevista con Pablo Ecke. Si quieres, queda por el propio. Muy bien. Gracias.